Tiene que ver con una reforma político-electoral. Necesitamos garantizar que realmente se viva la democracia que los ciudadanos han pedido en el país a través de ese árbitro que es el INE. No se ha ganado la confianza de los ciudadanos, principalmente. Garantizar la democracia. Sabemos que se ha hecho un esfuerzo muy grande, que los elementos de la Guardia Nacional han ido creciendo de acuerdo al presupuesto que se le ha ido destinando cada año. Pero el tema de la profesionalización no ha quedado muy bien, queremos que la educación prácticamente de elementos de la Guardia Nacional quede a cargo de la SEDENA. Buscamos que sea una reforma ya constitucional para que los intereses de los privados no se antepongan a los intereses de los ciudadanos y de nuestro país. Buscamos una verdadera soberanía energética. Estamos buscando que se condone el tiempo que lleva de pandemia, que no se cobre el agua en las escuelas, que se garantice, porque hay muchas que tienen los servicios cortados y se tienen que garantizar para el regreso a clases. De lo contrario, no habrá un regreso a clases seguro si no se tienen los servicios básicos para garantizarles a los niños que estén bien y que no vayan a contagiarse. El agua es lo más indispensable.